Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo en esta programación especial que realizamos a propósito de la elección de Rodrigo Chávez como el nuevo presidente de Costa Rica, José Enrique. Vamos a recibir a esta hora a nuestro invitado del día de hoy de Noticias Globovisión Internacionales, que nos va a dar análisis en torno a las perspectivas de este nuevo gobierno. Y recibimos a Manuel Orozco, es director de The Interamerican Dialogue o Diálogo Interamericano. Un placer saludarle a esta hora desde Caracas. Buenas. Quisiéramos saber qué cambia a partir de ahora en Costa Rica con la elección y llegada del poder de Rodrigo Chávez. ¿Qué retos principalmente tendría su gobierno? Bueno, el principal cambio que ocurre en Costa Rica con la elección de Chávez es que se pasa de un gobierno socialdemócrata de centro izquierda a un gobierno de centro derecha como un líder que no tiene experiencia política o de gobierno, sino que representa básicamente un sentimiento político de la cultura costarricense que venía creciendo en los últimos 15 años. Los principales retos del presidente Chávez se encuentran, bueno, uno, lograr que su agenda sea un éxito. Su agenda es predominantemente enfocada en el tema económico, de competitividad, sea dentro del contexto del empleo o del contexto de la lucha contra la corrupción o la reducción del gasto fiscal e incluso en el tema de la economía verde. Su reto es muy estilo Banco Mundial, pero también hay otros retos adicionales al de su agenda. Uno es el político explícitamente hablando porque no tiene un control fuerte del aparato legislativo y el otro es que hay otros aspectos de los problemas costarricenses que no se ubican dentro de su agenda. Por ejemplo, la situación de los migrantes en Costa Rica, que ya es bastante creciente, es más de un 10% de la población y otros elementos que tienen que ver con inclusión social incluyendo aspectos de relaciones étnicas con la población indígena y afrocaribeña. ¿Y qué se puede analizar con respecto a que para estas elecciones presidenciales fueron al menos 25 candidatos que aspiraban a la presidencia? ¿Podría ser esto un reflejo del descontento que hay en la política? Completamente. Costa Rica viene... Los costarricenses han tenido un reto muy grande en relación con su cultura política como frente a la globalización. Y esto viene ocurriendo prácticamente en los últimos 20 años cuando los partidos políticos no resuelven las demandas de una generación joven que va surgiendo con más fuerza y con un sistema de valores diferente con prioridades que tienen que ver con aspectos sobre, por ejemplo, igualdad de derechos para la mujer, igualdad de matrimonio, derechos a los animales, entre otras cosas, fertilización in vitro. En ese contexto es que surgen los cambios políticos, surgen partidos de izquierda que tratan de resolver esas demandas pero no necesariamente resuelven otros aspectos como aspectos de la macroeconomía más clásicos. Y el descontento de los costarricenses sigue creciendo y desemboca predominantemente con el aumento de la delincuencia y la corrupción alrededor de hace seis años. Entonces eso crea una mayor frustración y se desemboca en un electorado que no quiere seguir apoyando los partidos tradicionales. Estos partidos tradicionales son como el Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el último gobernante, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana. Y el voto pues básicamente se refleja en la elección de Chávez que reúne toda esta multiplicidad de partidos que tratan de incidir sobre una agenda diferente. ¿Qué plantea el nuevo gobierno para resolver el tema económico? Una de las principales preocupaciones de los costarricenses y también la tasa de desempleo que se mantiene alta para el momento. A ver, Costa Rica tiene una salud económica de las más fuertes de América Latina y el Caribe. Hay que contextualizarlo a eso porque por un lado tiene sus retos, el desempleo es alto, pero es un desempleo que no tiene que ver, es de corto plazo, ocurre en función de la pandemia y en función también de una recesión económica que Costa Rica venía teniendo desde el 2017, 2018 más o menos. Finalmente se lo va a resolver. Ahora, el trabajo en Costa Rica es de absorber una mano de obra calificada que tenga mejores salarios, mejores ingresos. No es tanto un desempleo que está, básicamente es un trabajo que está en la economía informal. Entonces son retos diferentes a los que tiene Costa Rica. Así es, doctor Orozco, disculpa que lo interrumpa. Estos son parte de los principales retos a los que se enfrenta actualmente lo que es ya el nuevo presidente de Costa Rica, pero también hay un tema muy importante y es su relación con la lucha contra el cambio climático. Costa Rica es uno de los pioneros de este aspecto en América Latina. ¿Cuál será entonces esa relación que podría tener este nuevo presidente? Yo creo que él no va a cambiar los elementos fundamentales de preservación del ambiente, los componentes de conservación ambiental no se van a ampliar. Lo que no se va a cambiar. Lo que es posible que vaya a ocurrir es que aquellas políticas de economía verde que se estaban tratando de implementar como financiamiento del Estado a inversiones en el sector verde no se van a dar. Entonces ahí es donde se produce un paro, pero Costa Rica realmente ha venido cambiando bastante en su mejora del cambio climático, de lidiar con el cambio climático. Así que yo creo que va a ser controversial, pero no es tan impactante como uno pueda esperarlo. Ya para finalizar, doctor Manuel, quisiera saber si va a ser Rodrigo Chávez realmente el cambio que espera Costa Rica y si va a romper el modelo tradicional que ya se venía viendo en los anteriores gobiernos. Las respuestas no. Realmente la propuesta que él tiene es predominantemente tecnocrática, enfocada en aumentar la tasa de calidad de empleo en el país con ciertas medidas de ajuste fiscal y con una lucha contra la corrupción. Pero es poco probable que él lo logre porque también es un candidato populista que tiene una mentalidad un poco tradicionalista, asociada un poco con el clientelismo. Entonces, vos vas a tratar de resolver una cosa en medio de una economía que está relativamente saludable y al mismo tiempo tratar de lidiar con el tema de la corrupción, pero con cortos resultados. Yo creo que todo depende más bien de cómo los costarricenses le conforman un sistema de partido más consecuente con los nuevos valores que se enfrentan y uno de ellos es el de la corrupción. Bueno, no sé si realmente Chávez logre eso, pero es parte de sus retos. Así es. Tampoco proponía un cambio radical tan importante en este nuevo gobierno que ahora espera Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Director de The American Dialogue, Manuel Orozco, muchísimas gracias por acompañarnos. Es momento de realizar de inmediato una segunda pausa en Noticias Globovisión Internacionales y al regreso seguiremos revisando más información con respecto a este tema. Ya regresamos.